Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este video es para tratar de aclarar o dar una posibilidad sobre el misterio de los pterodáctilos de la barranca de Huentitán. Y bueno, muchos van a estar muy al pendiente y otros cuando escuchen esto se van a reír, pero aguanten un rato y al final me dicen qué opinan en los comentarios. Allá vamos. Bien, hace varios meses por ahí en algunos de mis canales publicamos este video que se llamaba El alienígena tipo pulpo, testimonio de Brian en Tlaquepaque, Jalisco. Fue en marzo del 2023 y muchas personas al ver el video, que todavía puedes buscarlo por aquí en el canal, pues muchos se rieron, se burlaron, que era pura imaginación, etc. Pero también unos comentarios, pocos, dijeron que habían visto algo parecido por el rumbo de la barranca. Bueno, no vamos a discutir en este momento si hay o no hay alienígenas tipo pulpo en la barranca, pero sí vamos a hablar de algo parecido. Que por cierto, muchas personas al ver esta escultura me dijeron que ese ser tenía diferentes nombres, o sea que de alguna manera sí existía o que sí habían escuchado hablar de él. Y los nombres que me dieron, por si quieres tú buscarlos, porque yo no encontré prácticamente nada en internet, son Siswesi, Yurikas y Cútulo. Bueno, entonces, después de ver este video, recibí un comentario que te voy a compartir, que es este. Que por cierto, en la imagen que estás viendo, se ven algunos soldados, ¿verdad? Por ahí de la época de 1800 y tantos, y al parecer esta imagen es falsa, o sea, de una vez vamos a decirlo. Ahí se ven unos soldados como confederados o soldados de la Guerra Civil Española, con un terrodáctilo capturado ahí enorme, ¿no? Pero bueno, el comentario de arriba, si es real, me lo dejaron en el canal. Y dice, hace como unos 30 años o más, para el lado de la barranca a Colotlán, la que va para San Cristóbal, supongo que es San Cristóbal de la Barranca, dice, había muchos arroyos donde la gente íbamos de día de campo, y dejamos de ir porque se decía que rondaba un terrodáctilo, que se había llevado algunos miembros de una familia que había ido de día de campo. Sé que hay lugares majestuosos en los cerros, donde hay cuevas, barrancas, y tantos lugares que no conocemos. Y no dudo que haya sido cierto, ya que la persona que nos lo contó era una persona ya grande, o sea, de mucha edad, y muy respetable. Ok, vamos a tomar ese comentario que muchos dirán que es falso, pero a mí me lo dejaron y yo quiero creer que tiene algo de verdadero. Y en este video voy a tratar de darle respuesta sin pensar que estoy dando la verdad absoluta. Solo una posibilidad. Ok, allá vamos. Bien, bueno, ¿qué es un terrodáctilo? Un terrodáctilo es un dinosaurio que podía volar, ¿verdad? Con una técnica similar, entre comillas, a lo que hacen los vampiros, los murciélagos, que no tienen plumas, sino que las alas son parte de su piel, ¿sí? Y entonces las mueven, ¿verdad? De hecho, las alas son una extensión de sus manos, si tienen un dedo enorme que le da forma al ala, y entonces se ven como este que estamos viendo. Al investigar un poquito en internet sobre los terrodáctilos, me llamó mucho la atención que los... Y claro, se extinguieron hace muchos millones de años, ¿no? Pero, los huesos que han encontrado, al parecer, nunca han encontrado huesos de un adulto. Siempre han encontrado de jóvenes que todavía están en crecimiento. O sea, que los adultos podrían ser más grandes. Mientras tanto, como ves ahí en la lámina, dicen que su tamaño, o sea, el animal parado, medía un metro y medio. O sea, hay personas que miden eso, ¿no? Mide un metro y medio, y que sus alas, la envergadura, era de dos metros. Eso quiere decir que cada ala era de un metro. Un metro para un lado, un metro para el otro, dos metros. Les recuerdo que dicen en internet, yo no soy experto, que estos huesos que han encontrado de terrodáctilos son sujetos jóvenes. Imagínate adolescentes. O sea, que todavía pueden crecer un poquito más. No sé, un 80, este, y las alas dos metros y medio. O sea, sí, ese es el tamaño. Que en las películas los ves enormes. Ah, bueno, es que en las películas te quieren impresionar. O se refieren a otro animal emparentado, pero que no es el terrodáctilo. Vamos a ver. Bien. Bueno, los terrodáctilos, ahí estamos viendo unos dibujos de cómo pudieron haberse visto. A la izquierda, pues así como pura piel, ¿no? Tipo murciélago, pero con cara parecida a un pájaro. Ah, por cierto, tenían dientes, eran carnívoros. Comían peces y mamíferos pequeñitos, como lo que diríamos hoy ratas, ardillas, a lo mejor conejos, no sé, ¿no? A un lado estamos viendo la figura de una persona y el tamaño de los terrodáctilos conocidos. Como ves, había unos muy pequeñitos, como el que estás viendo en color azul, como pájaros prácticamente, como palomas. Y los que han encontrado jóvenes, pues ahí los ves en color verde, este, pequeñitos, ¿no? Pero, como vimos en la lámina anterior, podrían tener un metro y medio de estatura y dos metros de envergadura. ¿Ok? Bien. Continuamos. Bien. Los que salen en muchas películas de dinosaurios no son pterodáctilos, son quetzalcoatlus, como este que estamos viendo. Ahí vemos una reconstrucción en un museo y vemos que es mucho más grande que una persona, ¿no? En la imagen sería como tres o cuatro personas. A la derecha vemos que su altura sería comparable al de una jirafa. Entonces, vaya que estaban grandes, eso sí dan miedo y eso sí pueden cazar presas más grandes, por ejemplo, como personas. Pero el quetzalcoatlus se extinguió también hace muchos millones de años y no hay un animal actual vivo, así como descendiente de ellos. Los murciélagos, este, de hecho, pues eran reptiles, ¿no? Pero que se estaban, que tenían toda la forma de ave, pero más bien su técnica para volar era más parecida a los murciélagos. De hecho, como ves ahí a la izquierda, tiene su ala doblada porque sus alas realmente eran brazos. Entonces, cuando volaban, digamos que eran muy ágiles, pero cuando aterrizaban, en la parte de atrás, las patas así chiquitas como murciélago y las patas grandes, que son las que forman las alas, las doblaban. Y entonces, es como si caminaras así tipo gorila, ¿no? Con los nudillos o algo así. Este sí daba miedo. Ahora, de hecho, a la derecha, también arriba ves en color verde. Imagínate, ahí arriba está una línea y dice que las alas extendidas eran 10 metros, o sea, 5 metros de un lado y 5 metros del otro. Aunque había por ahí otra especie, como estás viendo, que era algo más pequeña, que era más o menos como de 5 metros en lugar de 10 con las alas extendidas. Lo que quiere decir que una ala eran 2 metros y medio y la otra eran otros 2 metros y medio y a lo mejor el animal parado, pues, de todas maneras estaba más grande que un hombre. Probablemente sería como de unos 3 metros o algo así, ¿no? Bueno, entonces, una cosa es el pterodáctilo y otra cosa fue el quetzalcoatlus, ¿sí? Ok, seguimos. Bueno, estos son animales ya extintos. Ahora, hay un animal, una ave, que habita en México, en Centroamérica y en América del Sur, que se llama Javirú, y es este que estás viendo ahí en pantalla. De lejos es como una garza, sí, como entre una garza y una gaviota, y tú dices, ah, chiquitito, ¿no? Aunque hay garzas altas, como tú ves, pero resulta que el Javirú puede medir parado 1 metro 40 centímetros. De 1,40 a 1,50 comparado con el pterodáctilos que han encontrado, pues, no es mucha la diferencia, ¿no? Es un pedacito así. Además, como estás viendo, su pico es muy largo y como estás viendo ahí, volando, tiene una figura que recuerda a los pterodáctilos, ¿sí? Y su cuello, este, el pico largo, que seguramente el pico debe de ser por lo menos como de unos 30 centímetros, las patas atrás largas, y sus alas extendidas dicen que mide más o menos como 2 metros y medio. O sea, 1 metro 25 para un lado, otro 1 metro 25 para el otro lado. O sea, es un pájaro grande, ¿sí? Afortunadamente, se alimenta de peces, insectos y animales más pequeños, y tal vez me equivoque, pero no creo que tenga la fuerza... O sea, definitivamente no puede cargar a una persona, y tal vez... y para que cargue a un niño, pues, necesitaría ser un niño, o en caso de que pueda, que yo lo dudo, este, pues, no sé, de un año o menos, ¿no? O sea, no es de que... y tampoco tiene dientes. Entonces, pero es muy parecido en forma. Entonces, imagínate tú por la barranca de Huentitán, al atardecer, o en la noche, viendo uno de estos, que normalmente son colores blancos combinados con otro color, pero imagínate que sale uno color negro, o pardo, todo oscuro, o en la noche, que tú ves que pasa volando una cosa que mide 2 metros y medio, tal vez poquito más, y le ves el cráneo enorme, con un pico enorme, y tú no sabes si se extinguieron o no se extinguieron los dinosaurios, pero has visto caricaturas, has visto películas de Jurassic Park, ¿no es todo saber de qué? Pues tú dices que es un pterodáctilo. Entonces, tal vez las personas lo que han visto es esto, un Javirú y no un pterodáctilo. Esa es lo más creíble que yo creo que está pasando en la barranca. Ahora, no quiere decir que no haya otro tipo de aves que en algún momento, o sea, hayan robado algún niño muy, muy pequeño, como por ejemplo ciertos tipos de buitres o cóndor, sí, porque esos sí son más fuertes, son más chaparritos, pero son más fuertes, y esos sí tienen garras, ¿no? Estos no tanto, o sea, sus patas son para otra cosa, ¿no? Para caminar, andar ahí en el agua, tipo como garzas, viendo a ver qué tal. Pero de que volando, tiene cierta similitud. Con un pterodáctilo sí la tiene. Entonces, yo creo que las personas, esto es lo que han visto y lo han confundido con ese tipo de dinosaurio. Mira, aquí está volando. Te sale esto todo de color negro por allá en la barranca, ¿no? Que hay pedacitos que parece bosque o medio selva. Ve nada más ese pico aquí y esas alas así larguísimas, pues yo creo que sí nos saca un susto. Si mide un metro cuarenta de la cabeza del cráneo a las patas, imagínate que todavía voltea con el pico hacia arriba, si apunta así como volteando a las estrellas, yo creo que con el pico, a lo mejor sí anda llegando al 1.80 de estatura. Con el pico para arriba, ¿no? Pues, ¿a quién no le sacaría un susto? Bueno, eso es lo que yo opino. ¿Tú qué piensas? Gracias.